Bien amigos aquí Joe Bacor con otro video de Spyro The Dragon Estamos jugando el primer juego de la trilogía de Spyro Vamos ahora a hacer el logro que se llama Que hay en la caja para hacer este logro Tenemos que venir al mundo de Doctor Shem Y el logro consiste en abrir el cofre brindado Yo empecé en el principio del level, el principio del mundo Si están mirando vamos a coger ese espiral Es como un viento que nos sube Y vamos a venir a esta área, a esta plataforma que tiene la llave Es un logro super fácil mi gente, un logro super fácil Después de esto aquí en el mundo se van a encontrar Un enemigo en esta plataforma Traten de matarlo lo mejor posible Hay algunos ataques que son aéreos El primero creo que es terrestre y los dos próximos vienen siendo aéreos El segundo que está allí aéreo Y este lo van a hacer un ataque aéreo también Es aéreo, brincan y le tiran fuego cuando él esté tirando el bastón Ya cogimos la llave, si pueden ver el cofre está ahí abajo ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a venir al cofre y vamos a abrirlo Así se desbloqueará el logro fácilmente Como siempre espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería un like y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente